¡Hola! Yo soy Sandra Burgos y esto es 30k Coaching. Hoy te traigo un nuevo microentrenamiento de coaching para personas emprendedoras. Hoy te voy a explicar muy rápidamente cómo tomar la decisión de qué productos físicos vender online desde tu negocio. Antes de nada, quiero invitarte a que te suscribas a mi boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista para recibir gratuitamente todas las semanas microentrenamientos como este con algunas otras estrategias para ganar dinero en internet con tu negocio. A la hora de decidir qué producto vender en internet, te recomiendo que pases por estos 5 pasos. 1. Haz un listado de ideas de productos. Decide a qué audiencia te diriges y esa audiencia debería ser muy concreta. Y haz un listado de ideas de productos para esa audiencia específica. Incluye ideas que se te ocurran a ti, pero también pregunta a personas de esa audiencia. Cuanto más largo el listado, mejor. 2. Analiza la demanda. La mejor herramienta para averiguar si un producto tiene demanda en internet es Amazon. Amazon es el principal buscador de productos a día de hoy y tú puedes analizar la demanda averiguando qué productos de tu listado tienen más ventas y más búsquedas. Existen herramientas de análisis que te permiten saber qué productos tienen más ventas y cuáles tienen más búsquedas. Trabajaremos todo esto en detalle en Viaje Emprendedor. Déjame tu email en viajeemprendedor.com si quieres unirte al programa. 3. Haz una propuesta de valor. Una vez hayas identificado el producto de tu lista con mayor demanda, estudia productos similares en Amazon para identificar carencias o problemas de esos productos. Y una vez sepas de qué pie suele cojear el producto que has elegido, decide cómo vas a solucionar eso en tu producto para que sea realmente mejor que los que existen en el mercado. 4. Busca un proveedor. La forma definitiva de comprobar si tu producto finalmente se vende o no es ponerlo a la venta. Pero se trata de un producto físico, de modo que el producto tiene que existir antes de ponerlo a la venta. Hay excepciones a esto, como la producción bajo demanda o los servicios de dropshipping, pero vamos a dejar esas alternativas para otro vídeo. Pues bien, necesitas hacerte con ejemplares de ese producto mejorado para ponerlo a la venta. Entonces, necesitas un proveedor que pueda producir el producto con las mejoras que has determinado que vas a aplicar. Puedes buscar proveedores en ferias de proveedores, puedes buscarlos en tu entorno local o puedes buscarlos en el extranjero a través de plataformas de proveedores como Alibaba. 5. Encarga tu mínimo producto viable. Con los proveedores verás que para el mismo producto, el precio habitualmente bajará cuanto mayor sea tu pedido. Es decir, cuantos más ejemplares, menor precio por ejemplar. Sin embargo, en estos momentos no te conviene hacerte con un montón de stock porque todavía no sabes si el producto se venderá o no. Entonces, lo que tienes que hacer es hacer un pedido lo más pequeño posible, permitiéndote aún así venderlo con margen de beneficio o por lo menos sin pérdidas. Ten en cuenta que ahora mismo lo más importante es testar el producto, no obtener grandes beneficios con él. A eso ya podrás llegar si descubres que el producto funciona. Así que haz tu mínimo pedido viable y ponlo a la venta. Y estos son los 5 pasos para testar cualquier producto físico antes de lanzarte de cabeza a venderlo a lo grande en Internet. Y lo mejor es que estarás testando un producto que es realmente mejor que el de tu competencia, porque durante el proceso de análisis te has asegurado de identificar esas mejoras y aplicarlas a tu producto. Si partes con un presupuesto limitado, en tu listado de ideas deberás optar por tipos de productos realistas para ti en estos momentos. Los mejores son los productos de tamaño pequeño, poco peso, pero cuyo precio final puedas superar los 20 euros, como podrían ser un reloj o unos auriculares. Este tipo de productos te permitirán un envío económico si tu proveedor está, por ejemplo, en Asia. Y también reducirá los costes de almacenamiento si necesitas externalizar ese servicio. Ahora pásate por la sección de comentarios y cuéntame ¿Tienes ya un negocio desde el cual estés vendiendo productos físicos? Pues véndenoslos. Cuéntame de qué va tu producto, qué producto es y por qué es genial. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Recuerda que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. Pásate por www.viajeemprendedor.com Tengo preparado un viaje emocionante para ti, para mí y para otras personas que, igual que tú, han tomado la decisión de vivir de otra manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!